Esa es la que me llame, no entiendes mami, es todo letra, pa' que quede claro. Cuando te veo de pasar, se me cambia la mirada, no se si es por la manera o por la forma de vacilar. Cuando te veo de pasar, se me cambia la mirada, no se si es por la manera o por la forma de vacilar. Dentro del party lo hablamos clave, luego me saca, menos de la muerte de todo se sale, toca madera por mis chavales. Mucho dale, don dale, menos de la muerte de todo se sale, encima los mure pegados cristales. Mucho dale, don dale, mientras le prendemos surfeamos piso, mientras le prendemos surfeamos piso. Si ya ves que yo lo tengo cerca, me llama pa' pegarme el aviso, tuvo que hacerlo se hizo, tuvo que hacerlo se hizo. El show de menos a mi Kevin abre cuando coño sale de permiso. Cuando te veo de pasar, se me cambia la mirada, no se si es por la manera o por la forma de vacilar. Cuando te veo de pasar, se me cambia la mirada, no se si es por la manera o por la forma de vacilar. Cuando te veo de pasar, se me cambia la mirada, no se si es por la forma de vacilar. Cuando te veo de pasar, se me cambia la mirada, no se si es por la forma de vacilar.